En el marco del Día Internacional de la Mujer, Veracruzadas se plantaron en Plaza de la Soberanía para protestar y pedir un alto a la violencia de género. Colocaron en los escalones cruces rosas con el nombre de aquellas que han sido asesinadas para exigir justicia. También redactaron pancartas con diferentes leyendas, haciendo alusión al patriarcado, las agresiones, los feminicidios, entre otros problemas que aquejan a las mexicanas y mujeres de todo el mundo. Al lugar acudió personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, únicamente para observar que la protesta se llevara a cabo sin contratiempos. En su mayoría vistieron colores oscuros y paliacates verdes. Algunas optaron por cubrirse más que la boca y la nariz. Aunque no quisieron emitir declaración alguna, dejaron en claro que no pertenecían a ningún colectivo. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!